Se me rayaron los anteojos Hola, ¿cómo están? Soy Kion Y últimamente la red social que más estoy usando Es Snapchat Sí, es rápido de usar En 24 horas se borra toda la mierda Entonces no tengo que estar preocupado de disco duro Donde guardo esto, donde guardo el material Ya está, se sube ahí, ya se borra y a otra cosa Aparte estoy todo el día con el teléfono de mierda en la mano No porque quiera, porque tengo que trabajar Pero bueno, ahí está, lo tengo Entonces ya que lo tengo que tener en la mano Por Snapchat dije Que iba a hacer un recopilatorio De las cosas que ustedes me mandan Porque hay algunos que son muy divertidos, chicos Son muy culiados Eso vamos a hacer Acá les dejo algunos que estuve encontrando estos días Y si les gusta esta sección, bueno Recopilaré algunos más y seguiré subiendo En pijama por la calle ¿Quién por el Snapchat? ¡No, no, no! ¡Mirá lo que me mandan! ¡No, no! ¡Uno me mandó un culo! ¡Arianda! ¡Sí, pendientes culiados que son! ¡Soy tú! ¡Fat Cuisino! ¡Fat Cuisina! Si no voy a decir buenos días, mamá culiados No son buenos días, che, completá la puta frase Ah, sí, yo por Snapchat suelo decir buen día, mamá culiados Mosca cero, papi uno Muerte por papi uno, mosca cero ¡Mirá! Muy buena calidad de la mosca ¡Pobrecito el perrete! ¡Pobrecito el perrete! ¡Que no! ¡Que estoy yo! ¡Que estoy yo! ¡Chú! ¡Chú perro! No había nadie en casa Así que he tenido que molestar al perro Muy bien ¡Fat Cuisina! ¡Fat Cuisina! ¡Fat Cuisina! Así se llama el boliche, papá Un buen chorri con chimí ¡Qué grande, hijo! Culiado, ahora se puede mandar mensaje de voz Mandame un audio y te juro que me muero de amor, boludo Me muero de amor Ah, ahí está Te mando un besito Bien ¡Fat Cuisino! ¡Fat Cuisino! Me acabo de crear Snapchat nada más para mandarte este video Culiado Muy bien Lo conseguiste Llegó Armando Travel Es buenísimo el nombre Armando Travel Pobre gato El dueño es el único que puede hacer eso con el gato Yo le hago lo mismo a Claudis Avisa y pedí que me mandaran estas cosas Pero hay muchos de acá que estoy viendo ahora que no tienen nada que ver con nada ¿Qué es esa máquina en la que metes? El carro del mercado En la que meto el changuito del super Sí Tengo un supermercado acá cerca de casa Que tiene dos pisos Entonces si vos estás con el changuito arriba y te querés ir abajo Bueno, tienen como una máquina que te baja el changuito Ya está Ya está Jajajajaja Jajajajaja Jajajaja Jajajaja El final Cago Jajajaja Jajajaja Ay como estrelló a Argentina la cucha Jajajaja 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 Jajajajaja Jajajajaja Jajajaja ¡Eso es un gato! ¡Eso es un gato! ¡Eso es un gato! ¿Cómo? ¡Vamos el gaturro! Bueno, eso, que en la Snapchat dije que iba a hacer un recopilatorio y eso hice ¡Eso es un gato!